Hay tres lupas en la capital. ¿Quieres ir a la más alejada? Siii Aquí tenemos la maquinita para cambiar Ahora es el primero que cambia. Toma, te doy un chicle masticado Oh man, nos dieron dos especiales bonos Los gas están afrontando tu posición. ¡Ven a la zona segura! Aunque interesantemente, la verdad creo que, bueno, al menos voluntariamente no use ninguno de los perks No hijo, pero pues ya te da el... el temper, el try alert El tracker, con el tracker fue con el que vi, con el que... el que seguí, el que encontró a mi carnal Ah, ya Ya... Ya de repente vi los piecitos rojos en el piso y dije... Mmm... ¡No! ¡Tranco! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡Supbly box ready for pick up! ¡You pick the right side! Smart choice ¡LiUAB overhead! ¡Hunt! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡EM!!! No sé dónde está amigo, sí se metió, está detrás de alguna puerta o algo Eso, sí, sí, desde que se escuchó que dejó de correr, de que está detrás de una puerta este pinche puerco Pinche marrano, oh qué pose tan atlética A ver amigo, ¿tú puedes hacer eso? Qué flexibilidad, ve a verlo Ve a ver cómo quedó, ¿tú no puedes hacer eso? Toma, toma, flaquita Vamos a ver a la que sigue Cuerda, globo, globo y a loadout Se trabó, se trabó, qué pindijada, a ver si no me estrello amigo ¿Alguien más pide un loadout por aquí? Dos cajas Adentro hay más, otra caja de loadout acá adentro Ah, por eso le ponen más balas con razón, todo tiene sentido Me están cazando, creo que voy a tomar la parte de arriba Sí, sí, sí Estoy aumentando el telete amigo Estoy hasta arriba, eh Ay, te la pelas, están por abajo, creo Sí, 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 por el loadout, ¿dónde estaba el loadout? No nos alcanzo a ver Bajo contigo a ayudarte Cuida, cuida la puerta, cuida la puerta, la puerta Auxilio, me quemo, auxilio, me quemo ¿Lo mataste? Sí, sí, está muerto Fue rebanado y cocinado al mismo tiempo Me pegó la pichita mita porque se apanico y la aventó, eh, pero... Sí Ah, tiene una tienda Llévate este Llévate este Llévate este y vámonos amigo Bien, 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 bien Voy a aventar su tienda Matamos, matamos Ah, voy a... echa el... Oh, bueno, está bien Vamos Yo traigo el de silence Ah, bueno, entonces lo voy a echar porque yo necesito la termita Vamos a llevar la tienda Perfecto, perfecto Nunca está de más conmigo Vienen Vienen o algo Sí Mejor cuidamos sus cosas, ¿no? Sí Encontré una mina Están por el Lodat ¿Dónde están los Lodat? ¿Está cayendo alguno? Creo que está abajo, eh Ch, 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 tú deja que suban, tú deja que suban ¡Vamos! El otro estaba en el techo, ¿no? Peleándose con alguien Dame placas, dame placas, ¿no? Dame las dos Por aquí afuera, por aquí afuera Está hasta arriba Está en el techo, está en el techo Está peleando con alguien ahí Acuetazos No me bajé, amigo, no me bajé, me subí a darle No, 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 mi personaje es un pendejo y se cayó Estaba peleando con alguien ahí en el puto azul Voy a tratar de agarrar un globo Y te digo si hay alguien ahí todavía Ah, es que te lo digo ¿Qué pasó? El screen pasó ¿Qué pasó? El screen pasó Vámonos, amigo, yo creo que esto está muy peligroso Sí, vámonos en el globo o qué? En el punto azul había gente peleándose. Sí, sí, por eso yo creo que es mejor ir al otro globo en dado caso. Sí, sí, alguien está disparando con tiros de sniper. ¿Desdónde? Yo creo que desde la montaña, como habías dicho. Mames, ¿cómo no lo bajó? Aquí se está. Ahí te metiste justo en la casa de él. Yo sé. Tengo Dead Silence. ¿Mate a uno? Eran dos, uno todo negro y otro a la del... Has acabado el Dead Silence. No sé si eran enemigos. No te lleves mi... Espérate, no, te lleves mi permita. Tenía una... déjale una mina ahí, sí, 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 sí. Sí, 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 ya lo tengo. Y me llevo su suero de la furia. Ah, mira, aquí está. ¿Ya tienes H? ¿Ya, verdad? Sí, ya. Tiendas acá para comprar Cell Revice hacia la derecha. Vente. No mames, amigo. Estos están perrísimos. Esos dos que nos fueron a matar, amigo. Échame unos 500 para el Cell Revice. No, 1000, 1000, 1000, por favor. Miren, vamos a este búnker antes de que se lo coma el gas. 300 metros. No sé si entremos en lobo. A la verga, no hay ni nada. Tenemos lobo, debemos tener Ghost. Sí, sí, sí. Por allá, al fondo de la calle, hacia allá. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. ¿Vamos a ir por él o nos vamos a ir al búnker? Espérate, no, no, no. Vamos avanzando y si vienes acá lo matamos. Pero no, 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 no. Porque alguien más le disparó. Hay dos. Hay dos en el Harbit, en la tienda, justamente. Vente, 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 vente. No, 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 vente para acá. Vamos a la tienda, digo, entonces vamos al búnker. Me sentiré más tranquilo con millones en la bolsa. Ahora entiendo por qué le ponen más balas a esta madre. A ver, este búnker no es seguro. Recuerda que siempre hay gente que le encanta estar en la torre. Y se vienen a pasear al resort. A ver, a ver, aguanta, aguanta. Tiros de sniper no sé de dónde salieron. Puede que sea la torre. No, la torre se ve libre y... Vámonos. No, no. No, no, no. No, no. Adiós. Ah, mira, lo bajamos. Lo tiramos con las minas. Según no lo mató. Sí. Sí, ya nos estamos entendiendo. Regreso a cubrir la entrada. Voy a salir. Sí, salgamos, salgamos, pero prefiero estar afuera. Aunque si quieres no te llamo, voy con él. Ok. Vámonos en la Berta, ¿no? Sí, algo rico que llamamos. Bueno, voy a agarrar ese Bounty, entonces. Ah, está por afuera. Uy, 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 hay que adelantarlos, hijo. Sí, sí. ¿No quieres ir a la Berta? ¿En serio? Es que la Berta nos va a delatar todo, pero mira, con que lleguemos aquí a donde está este Land Rover. Quedémonos cerca del globo, pero cobertura, hijo. Sí, por eso, por eso. Pero cobertura, hijo, o sea... Ese güey donde está también tiene forma de huir. Y me está alcanzando. Ah, sus perros agarraron el Bounty a propósito para saber si somos nosotros. Estamos intercambiando Bounties. No, vámonos adentro del gas, hijo. Bueno, yo los esperaría aquí, amigo, pero yo te sigo, ¿verdad? Si quieres, agarramos la estación esta de bomberos y desde ahí vemos qué pasa. A ti te están cazando, ¿verdad? Sí. Voy a agarrar la torre de bomberos. Sabrán de ti, viendo. Qué raro, yo creo que les va a ganar el gas si se quedan ahí. Sí. Vamos a caer en un auto. Pero... No tienen un vehículo cerca. Pues está este, pero ya se lo pone el gas. A este no creo que lleguen. Yo creo que tienen un globo de redeploy. Sí. Si no están bien pendejos. Sí. Vamos a subir este edificio de cambio. Agarraron nuestra Berta. Ah, no, no se sacó. Está saliendo de la Berta. Está corriendo hacia la gasolinera. Es nuestro Banti, eh. Pero está corriendo hacia la gasolinera. Va a tener que bajar. Acá viene nuestro Banti, amigo. Voy contigo, entonces. No se sacó. No se sacó. bu lapsar cuando tú no estás verde mayor. Como venció, algo así. No estaba ahorita de ruerrgar a mi butcher. No te sacó en serio? No, tengo queandos. No recuerden. No cor promotionen. No te sacó en serio? No pamethas. No te sacó. No te physicians y al Feel Green. No soy muyictóRO nos escó Mitchum. Sí, nuestro, pues, digo, yo por eso los espero más cerca, porque cuando les das chance, o sea, si te metes al círculo. Claro, claro, sí, sí. No, el pinche lag que tengo yo con el server es basura, güey. Basura, güey. Qué pago. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Fucking shit. Ay, fire sale. Mis armas ya las cubrí el gas, ¿verdad? Sí, pero yo tengo suficiente para un lot. ¿Qué? Debí de haber comprado. Es que no quiero pasar. No, sí. Ah, quédate aquí, 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 aquí. Ahí. Uno abajo, uno arriba. Puedo caerles y chingarles el helicóptero que tienen ahí. Voy a hacer eso. No, amigo, no. Bueno, no sé. No. Sí, claro, claro, ajá. Pinche mamada, güey, porque no se le vó rápido esa pendejada. Sí, me bajó el que viene volando. Claro, claro, sí, 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 sí. No, pinche jalada, güey. Sí, y ahora ya se van. Chinguen a su madre, putas. Pinche pendejada. No mames. Esa fue una mamada, güey. Pero bueno, hijo, fue una jalada, ¿eh? O sea, ya se habían bajado y se volvió a subir. Y ay, justo llegó cuando ya está llegando. Pinche mamada. Uf, qué bueno que aplica para todo. Acá yo traigo el lodo, amigo. Traigo el lodo para si lo compro. A ver, entonces voy contigo y lo tomamos por ahí. Sí, sí, sí. En la casita esta que está aquí arriba. Tienes que subir por aquí. Sí, sí. No te dejé con las placas, amigo. ¡Ajárralo, huevón! Ponte las placas. Bueno, aquí hay gente. Pero creo que no podemos subir por aquí, ¿o sí? Por aquí podemos subir, hijo, pero corre. Que el gas se está cerrando. Sí, sí. Vinculado de la derecha y de la izquierda. Atrás yo creo que si viene alguien ya no sabríamos. Sniper por ahí en frente, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Ves, amigo? Aunque traiga silenciador. Sí, ahí está, mira, ahí está. Aguas. Aguas, aguas. Que a ese güey le estaban disparando. No vayas para donde esté ese güey. Porque a ese güey le estaban disparando a los que están en la tienda, yo creo. En la torre. Está subiendo uno en la torre. Mira, va por aquí. ¿Crees que le podemos dar? Vamos a darle. Una, dos, tres. Si ves a alguien más, avisas. Sí, no. No he visto a nadie más. Le vamos a sacar al igniter. Le digo que retemos como hacia... No tengo balas. No mames. Creo que tenemos que tratar. ¿Cómo se acabe? Está, está dentro de la casita. Sí. Corre, corre, seca. Corre, seca. No te quedes peleando, amigo. Vámonos. Tengo el sniper. Tengo el sniper. Tengo el sniper. Tengo el sniper. Vámonos, vámonos. ¿Me vas a dejar? Ok. Cámara, bye. Tienes, no tengo el rey. Ya, mátate. 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 No tienes que arribar. Te estoy diciendo, vámonos. Te quedas ahí a pelear. No se complica. Ay, ¿de dónde? No. Ay, no tiene mi ángulo. Pinche robo. Tiene un árbol enfrente ese güey. No me estés mamando. Pinche robo, güey. Qué estupidez. No mames. Desde ahí me dio. Neta, güey. Puta mamada, güey. No mames. Qué cabronante, güey. Híjole, puedo ir por el lado, pero hay gente aquí. Bueno, voy a arriesgarme a ver qué pasa. Está caído, gente. Está caído, gente. Por allá, por allá, por allá. La ventana antes de paracaídas. Yo estoy abajo de ti. Sí, sí, sí. Por aquí, luego, luego, luego hay uno. Ahí te soltó un arma, amigo. Mira, acá te soltó un arma. ¿Dónde quedó? Tengo mi loadout. Out. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos hacia atrás, hacia atrás, hijo, hacia atrás. Eso sí tiene buena posición. Hacia acá. Vente. Sí, ya lo hice, ya lo hice. Tranquilo. Vente hacia acá, carajo. ¿Qué necesidad es la tuya de quedarte ahí a pelear con gente que está más preparada y posicionada? Ay, mira, amigo. ¿Qué lo dice? Te quedaste ahí tú con ese sniper. Aquí hay máscara si necesita. Con tu placa. Aquí hay sachi. Només vi a uno y había otro detrás de una pinche placa que me disparó. Y, pues, ya, pues. Si me cogería zona caliente. Otra vez ya me volvieron a reventar. No, no, no les parece eso. Les van a caer a los... Aún sí son los malos. Nos va a caer alguien más por atrás. Déjalo que esos güeyes ya se hagan bolas con alguien más. Toma, aquí hay placas. Toma. Va a poner placas todas. Espérate. Aguanta. Sí. Tengo que ir a traerte las placas porque tú no puedes ir por ellas. Pues no, güey. Yo estoy viendo que esos güeyes no vengan. Ahí está, eh. Ya se adelantó hasta acá. Yo estoy cargando aguas. Están ahí, tres amigos, dale ¡No tosas, cabrón! ¡Mete a la casa, mete a la casa! ¡Masacre de gente! ¡Masacre! ¡Cuenta a todos ahí dentro, güey! ¡No mames! ¡Como tres me eché, güey! Hay otros por acá, güey, por el fin de amarillo. Ponte placas, agárrales los haches, puedes quitarles placas también. Deja, agarro la máscara, la máscara chingona, espérate, espérate, espérate. Me voy a llevar este delgazo. Sí, sí, sí. Está corriendo para abajo, creo. Sí, 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 está anda abajo. Yo voy a intentar subir por aquí, a este fire ground. ¿Sube? Cúbreme, voy contigo, voy contigo. Cúbreme. Sí, 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 sí. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Mira que no hay nadie más aquí. Queda uno, amigo. Queda uno solo. Ok, no la caguemos entonces. Muy bien. Quédate aquí y espérate a que revele su posición y la cague. Yo traigo máscara durable, ¿no? No muy durable porque ya está medio golpeada, pero estamos bien. Sí, me late que vendrá por el pin amarillo. Tengo el... El anti-gas. Ok, ok, ok. Sí, está ahí, ahí está. Cubre, cubre desde la casa donde salimos, no vaya a ser que se haya metido de ahí. Está casi cubierta por el gas. Desde arriba no está. Sí, 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 sí. Tu heartbeat, eh. Aquí hay cosas, pero te digo, me late que debe de venir por ahí, pero no lo he visto. Tu heartbeat, tu heartbeat. No hay un plan. Checa tu heartbeat a ver si lo detectas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y me voy a buscar allá. Está abajo se va a tener que subir, amigo. Ah, la Berta, la Berta, lo sabía. Corre. Juntos, 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 eh. ¿Voy detrás de ti? Sí, está. Ah, se murió. Eso. Ya le iba a caer con el cuchillo. Muy bien, amigo, muy bien. No mames, amigo, esto estaba lleno de perros. Perros locos. Perros locos con uniforme especial. ¿Qué puede matarte? ¡Ay, mata a diez! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, la ardilla esponjosa. Mucho mejor que se lo bote insípido. Uy, qué culero. So. A ver, aquí ya me voy. No estoy dispuesto a seguir jugando. No estoy dispuesto al nivel este. No, no, no. ¿Cómo, cómo? Ya no quiero que le suba el nivel. Ya no voy a jugar más. Sí, todo está bien. Aprovecho para hacer una pausa. Ir a comer y a descansar un poco. No, no, no.